... Vivir en Chile es saber que un temblor grado 5 no representa un gran riesgo, pero en Valparaíso el remesón dejó consecuencias. Esta es la roca que ha impactado el metro esta mañana acá entre Quilpue y Viña del Mar, imagínense. El relato corresponde a Sergio López, uno de los tantos pasajeros que a esa hora se trasladaban en el metro de Valparaíso, pero tuvieron que ser evacuados. Personas con capacidad reducida están siendo retiradas en este minuto. Este rodado que se produjo tras el sismo impidió el normal funcionamiento del tren. Nos salvamos de milagro, la gente está impactada por el tamaño de la roca, ¿cómo pudo llegar hasta allá? Tremenda roca. Terrible. Bueno, una vez ocurrido el sismo de la madrugada de este día viernes, se activó el protocolo donde se desplegaron los trenes exploradores previo a iniciar el servicio, donde no se detectó ninguna normalidad ni ningún daño a nuestra infraestructura. Posteriormente, luego ya en el sexto servicio, se percató que había una roca, un elemento, ¿no es cierto?, en la vía. Se activó el pleno de emergencia para que evidentemente, ¿no es cierto?, detener la circulación del tren. Todo indica que fue el temblor nocturno el que removió las rocas, justo en un sector donde los trenes ya deben circular a baja velocidad por precaución. La vía férrea está enclavada entre cerros y quebradas. Esto tiene que los ingenieros, cuando hacen los estudios de suelo, prever lo que tiene que venir más adelante. Yo también trabajo en la línea del tren y siempre hay que hacerle mantención. Sobre todo aquí que tiembla tanto y las estructuras son muy antiguas. Y es que si con un sismo grado 5 ocurrió esto, ¿qué podría pasar ante un evento de mayor intensidad? Hacer un pequeño mapeo y con ese mapeo decir, por ejemplo, de aquí a aquí se debe poner malla, aquí se tiene que poner una barrera que se llama cinemática, que frena la energía y de esa manera proteger la vía. Lo que hay que hacer es proteger la vía. Los bloques se van a seguir desprendiendo a no ser que coloquemos una capa de hormigón proyectado con malla de acero y anclajes. Pero eso es muy caro. En cambio, colocar una malla que frene a los bloques sueltos, eso sí se puede hacer y es económico. Una revisión que a juicio del académico de la UB debe hacerse en varios caminos del Gran Valparaíso. Autopistas y vías férreas están expuestas. De todas maneras, el MOB asegura que el estado de las rutas es óptimo y que la dirección de vialidad siempre está monitoreándolas. Un gran susto para todos estos pasajeros, pero afortunadamente sin consecuencias más graves que lamentar. La roca que ha impactado.